¡Hostias! ¡Que nada te ha visitado! ¡Aquí la sirenista me ha cañado! ¡Que se vayan! ¡Un policía! ¡Es un copo a las armas! ¡Los de autoridad es correcta! ¡Omería! ¡Que atacaran a los compañeros de la calle! ¡Se acabe al público! ¡El seguro de la ciudadano! ¡Y el cumplimiento de la guerra de la calle! ¡A la centro! ¡Es un copo a las armas! ¡No perdieron! ¡Policía! ¡Ajajajaja! ¡Aí van a ostia que llengan el agua! ¡Y no nos pusieran por tu seguridad! ¡De patones amados preparan para matar! ¡Abrustando la humanidad! ¡Policía! ¡Gracias! ¡A los policías! ¡Mateando si para! ¡No nos pusieran por tu rumbo! ¡De la sociedad! ¡Era lo que nos puso! ¡También es sin lugar! ¡Ajajaja! 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 ¡Si nunca me a votar! ¡Ven a los que se vayan! ¡Feliz, que te vayas! Que no vuelvan, no queremos parar, autoridad, y es que se va a acabar, y que no vuelvan, nadie llama a tantos malos. Ahora, ahora, no eres de puta madre.